Cadena 30, la televisión más abierta. Elementos de la Policía Federal lograron la captura de Armando Cuamba Villalobos, alias El Chito, líder de los Caballeros Templarios en Apatzingán, por supuesto esto allá en Michoacán. Al Chito se le confiscaron siete armas largas e igual número de libretas con información alusiva al grupo criminal. En este operativo también fue detenido Cándido Pérez García, alias El Chirrin, jefe de plaza en las comunidades de Jicatlán, Jocotutato y Cusato, ambos delincuentes quedaron ya a disposición de las autoridades.